En el sector conocido como Cerro de los Chivos, en Aguachica, Cesar, un bus de la empresa Copetran se accidentó dejando al menos 15 heridos. Bus de Copetran bajando Cerro de los Chivos por la parte de atrás, vía nacional. Por causas que están siendo investigadas por la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, un bus afiliado a la empresa Copetran se accidentó en el sector conocido como Cerro de los Chivos, en Aguachica, Cesar. El pánico se apoderó entre los pasajeros, por lo menos 15 resultaron heridos. Algunos quedaron aprisionados en las latas retorcidas del bus y pedían a gritos que fueron auxiliados. Al lugar arribó el cuerpo de bomberos y consiguieron rescatar a los afectados de este incidente vial. La falta de empatía de algunos ciudadanos los conllevó a robarle a los pasajeros sus pertenencias personales, pese que no podían hacer nada para evitar esta acción vandálica, los heridos permanecen siendo atendidos en varios centros asistenciales de Aguachica. Las autoridades locales hicieron un llamado y pidieron prudencia a la ciudadanía en estas situaciones de emergencia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.